El hombre atora macizo, con sus armas por delante, él no respeta retenes, tumba parejo al instante, federal y del estado, lo sabe mi comandante. Él tiene su contraseña, pues está bien arreglado, pero pa' evitar sorpresas, trae su convoy preparado, por brechas y carreteras, andan bien empecherados. En camiones tablindadas, siempre llega decidido, bazooka y lanzagranadas, también con cuernos de chivo, le dan el pase en caliente, porque es compadre del tío. El trailer viene cargado, pero eso ni a quien le importe, y no van a revisarlo, no más chequen el reporte, vamos píquete derecho, nos está esperando el once. El arrea muchos jales, compita puro veneno, bolitas de importación, seguido lleva a los güeros, y como peces en el agua, se mueve por sus terrenos. No voy a decir su nombre, tampoco su apelativo, pero con mucho respeto, le canto yo a este corrido, un saludo pa' el once, y pa' compadre del tío. Gracias. Gracias.